El número de contagios por coronavirus registrados en Alemania ha aumentado en 24 horas en 2.958 hasta los 13.957 y los muertos ascienden ya a 31, 11 más que hace un día. Esos son los datos facilitados por el Instituto Robert Koch de Virología, el centro competente en epidemiología en Alemania, que ha hablado de un crecimiento exponencial con una incidencia a nivel federal de 17 contagios por cada 100.000 habitantes con claras diferencias regionales. Así mientras los contagios en los estados federados de Reinania del Norte de Vesfalia, Baden-Württemberg y Baviera ascienden a 3.497, 2.746 y 2.401 respectivamente, en Turingia y Mequenburgo ante Pomerania se contabilizaron 149 y 131 casos. El Robert Koch advierte de que el país se encuentra al inicio de una epidemia aunque espera que los hospitales estén preparados porque llevan semanas alertándoles sobre la evolución. El Instituto volvió a hacer un llamamiento a la población al decir que solo se puede ralentizar las propagaciones del coronavirus si todos cumplen con las reglas del juego, por lo que apeló a los que todavía se muestran escépticos a que abran los ojos ante esta realidad.